Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Muy buenas noches. En esta búsqueda de fe que venimos realizando todos los sábados, hoy creo que nos toca hablar sobre lo que más desconocemos. Galipate nos va a contar sobre cómo es ser musulmán en Paraguay y principalmente sobre el Islam. Quédense prendidos porque tenemos muchas preguntas y también nuestro invitado tiene muchas respuestas. Galipate, misionero musulmán en Paraguay. ¿Qué es ser musulmán? Islam es una religión, la palabra significa, Islam es una religión abrahámica. Creemos en Allah, que es Dios de Abraham, Moisés, Jesús y de todos los demás profetas. Y un musulmán es un seguidor de la religión del Islam. Islam significa paz y sumisión a la voluntad de Dios. ¿Y qué hace en Paraguay? Nosotros estamos, hay dos partes de la fe, uno es adoración y la segunda parte es servicio o caridad. Y nosotros hacemos las dos partes acá, que enseñamos a la gente cómo se puede tener una comunión o cómo pueden acercarse a Dios a través de las enseñanzas, a través del sagrado Corán, los rezos, los ayunos. ¿Cómo se puede, enseñamos cómo se puede crecer en su espiritualidad? Y también, en otro lado, estamos haciendo caridad, ayudando a los demás, sin importar de fe. Que significa que cuando hacemos caridad, no estamos predicando al mismo tiempo. Entonces, es totalmente aparte. Y usted es parte de la comunidad Ahmadiyya, que es, nuevamente tiene como una diferenciación dentro de lo que es el Islam, dentro de lo que es la creencia del Islam. La comunidad musulmana Ahmadiyya es una comunidad reformativa, dinámica dentro del Islam. El lema de nuestra comunidad es amor para todos, odio para nadie. Nosotros creemos en Mirza Ghulam Ahmed, de Karyan, India, que él es el Mesías prometido, fue el Mesías prometido. Y él vino para acabar todas las guerras religiosas. Él vino para enseñar paz y enseñar a amar. ¿Por qué cree usted que la gente cree en Dios? ¿Cuál es la búsqueda de las personas? Independientemente de la religión, ¿por qué buscamos a Dios? Es algo que existe en todas las partes de nuestro planeta. En cada continente hay gente que cree en un ser superior. Yo cuando veo el universo, las planetas, las estrellas, el sol y la luna, y la naturaleza, tengo que concluir que hay un creador. Y también si vemos del sagrado Corán, de libros, de los profetas, de sus vidas, que pasó con Abraham, que Dios le salvó del fuego, que pasó con Moisés, que Dios le salvó de Farón, vemos que Dios ayudó a sus profetas. Eso es una señal que Dios existe. Otro es las profecías que existen. El sagrado Corán habla sobre la teoría de Big Bang, habla sobre la evolución, habla sobre el crecimiento de embrión. Entonces, 1500 años atrás, el sagrado Corán está hablando de las cosas que hoy en día estamos aprendiendo, descubriendo. Y por esas razones, yo creo que existe Dios. ¿Y cómo es Allah? ¿Cómo es el Dios del Islam? Allah es la palabra árabe por Dios. Y nuestro Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Jesús, y de todos los demás profetas. Allah es todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Él no tiene forma físico, no tiene un cuerpo. Es como la esencia que está en todas las cosas del universo. El sagrado Corán dice que Él no engendra ni fue engendrado. Nuestro Dios, Allah, nunca fue débil, nunca fue un ser humano, y nunca necesitaba tener hijos para seguir trabajando. Dios es un ser superior, supremo y todopoderoso. En lo que mencionas sobre el libro sagrado, sobre el Corán para ustedes, también escucho como una apertura a dar, por lo menos a que existan otras religiones, como los demás libros también existen, Jesús también existió, pero todo es parte de una interpretación más grande del mundo desde el punto de vista suyo. Sí, nosotros creemos que todos los profetas vinieron de Dios. Y cuando la gente desvía del camino correcto, Dios manda a otra profeta para guiarles. Creemos que Abraham era musulmán, y todos nacen musulmanes según nuestra perspectiva. Y por eso, estamos en una religión muy inclusiva, creemos, respetamos las otras creencias, y hay un reciclo en el sagrado Corán donde dice que no hay coacción en asuntos de fe, que significa que no podemos coaccionar a alguien a creer algo. Cada persona tiene libertad de su creencia. Y en el caso de un creador que haya permitido que nosotros estemos hoy en día conversando y todo lo que conocemos, ¿ese creador tiene otro creador? ¿Cómo se llega a entender y comprender eso? ¿O se admite hasta entender que hay algo más superior a nosotros? El concepto de Dios es que Él es el originador, todo comenzó con Él. Él no tuvo un creador, Él es el creador. Esa es nuestra perspectiva de Dios. Él comenzó y creó el universo en etapas. En un país como Paraguay, donde la religión que más se profesa es la católica y también el cristianismo evangélico está muy presente, ¿cuáles son, si usted encuentra las mayores diferencias que hay entre lo que usted cree y lo que cree la mayoría del país, y las mayores similitudes que tenemos en común? Vamos a enfocar en las similitudes, hay diferencias, pero nosotros creo que cada religión enseña paz, enseña a hacer bien a su prohímo. También nosotros. Todas las regiones tienen eso en común, que rezar y también ayudar a su prohímo. Es en común en cada religión. De alguna manera, a lo largo de la historia han habido interpretaciones particularmente partiendo de entender que la religión es paz, que pueden ser entendidas como equivocadas. O sea, se han desarrollado a lo largo de nuestra historia guerras con respecto a la religión. ¿Usted siente, considera que su religión particularmente tiene como un foco que la gente está más atenta de otras religiones, es decir, el Islam es una religión peligrosa? O la gente piensa que el Islam es una religión extremista, eslamista, terrorista, violenta. La palabra Islam significa paz y sumisión a la voluntad de Dios. El saludo de los musulmanes es, As-salamu alaykum, la paz sea contigo. Y el sagrado Corán enseña, no hay coacción en la religión. Es una religión que quiere que nosotros tengamos paz. Y no es una religión de violencia. El Islam permite defenderse, pero solamente para proteger la conciencia, la libertad de conciencia. El Islam, el sagrado Corán, menciona que los musulmanes tienen que defender las iglesias, las sinagogas, los templos y las mezquitas. El Islam enfoca en la libertad de conciencia, no solamente en defender a los musulmanes. ¿Cuál es la tradición más importante de los musulmanes al margen del Ramadán? El Ramadán es el mes del ayuno. Es un mes de reflexión y de perdón y misericordia de Dios. Y en el Ramadán, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta atardecer por 30 días. Y es un tiempo donde una persona puede crecer en su espiritualidad y su conexión con Dios y también su empatía. Cuando pasamos, y eso es no solamente por pobres, pobres, ricos. Cada musulmán tiene que ayunar, si es capaz de ayunar, si no es enfermo o no es por viaje. Y eso nos enseña la empatía. Y cuando uno siente el hambre, después va a querer ayudarlas o alimentar a las personas necesitadas. ¿Cuántos musulmanes hay hoy en día en el mundo? Según un estudio, hay 1.5 mil millones de musulmanes. O sea, 1.500 millones de personas. 500 millones de personas. A veces nos pasa a nosotros desde, bueno, Paraguay es una isla rodeada de tierra, ahora es difícil de entender, que interpretamos que hay como que un solo islam. Y por lo que vemos, conversando con usted también, sabemos que hay diferentes, hay diferencias, por ejemplo, entre los suníes y los chiitas. ¿Eso se puede profundizar en eso? ¿Cuáles son esas diferencias que hay internamente en el islam? Hay varias sectas o grupos de musulmanes. Hay muchísimos, hay más que 70 grupos. Yo no sé todas las diferencias, ¿no? Porque hay muchos grupos. Pero básicamente hay, entre las dos líneas de sunítas y chiitas, es que es una... Es que los sunítas creen que Abu Bakr fue el primer califa y los chiitas creen que Hazrat Ali, otro compañero, fue el primer califa o sucesor. Esa es la gran diferencia entre estos dos grupos. ¿En el islam existe el concepto del pecado? Muy buena pregunta, el pecado. El pecado es como la oscuridad, es la falta de luz. La oscuridad es la falta de luz. El pecado es la falta de tener Dios. El pecado es cualquier cosa que te aleja de Dios. No podemos, no creemos que el pecado viene de herencia. No creemos que alguien nace con pecado. Todos nacimos musulmanes, todos nacimos sin pecado, puros. Y el pecado es cualquier acto que te aleja del camino recto. El santo profeta Mohamed La Paz y las bendiciones de Dios en Conal dijo, explicó el pecado, que cuando uno hace algo y no quiere que la gente sepa lo que hizo, es un pecado. Y en su estadía en Paraguay, ¿ha tenido gente que conoció el islam a través suyo o se convirtió al islam a través suyo? Como le dije antes, nosotros creemos que todos nacen musulmanes, todos nacen puros y musulmanes. Y el concepto de converso no es cambiar a otra cosa, es volver a su ser. A los orígenes. A su origen. Y sí, hay conversos en nuestra comunidad. Hay muchos o varios conversos dentro de nuestra comunidad acá en Paraguay. Es interesante porque habitualmente los religiosos en Paraguay, digamos, las personas, uno no identifica visualmente a alguien. Pero en el islam hay unas cuestiones con respecto a los atuendos y a la vestimenta que los hacen particularmente diferentes al resto, digamos. Eso es una obligación, eso es una elección. ¿Cómo se define eso? Islam adapta a cualquier cultura. Nosotros usamos la ropa que los paraguayos también usan lo mismo. También tenemos nuestras ropas culturales como lo que ahora yo tengo. Y el islam adapta con la cultura. Si la cultura de la gente está tomando terere o mate islam adapta, no está contra la cultura de ningún país islam. Es una religión internacional. Y es una religión que se puede aplicar en Paraguay, en Canadá, en Arabia Saudita, en India. Es una religión que se puede practicar en todas partes. Muy bien. Estamos conversando con Galim Abdet. Hagamos una breve pausa y después tenemos más preguntas. Con la fibra óptica de personal tenés el doble de velocidad. Por solo 100.000 guaraníes al mes, entra a www.personal.com.py y entérate de toda la información porque con personal tenés la fibra óptica más rápida del país. Galim, ¿cómo llega uno a la conclusión o en qué momento de que el dios en el que uno cree es el verdadero dios o el único dios? Yo creo que el dios es único. La gente tiene diferentes perspectivas de dios. ¿Cómo concluir que dios existe si no podemos verlo? Uno no se puede ver el magnetismo, pero no se puede oler, no se puede oír el magnetismo, pero creemos por sus efectos que tienen sobre los metales. El amor. Nosotros creemos que amor existe, aunque no se vea el amor, no se puede oler el amor, no se puede escuchar el amor, pero el amor es tan fuerte que uno está listo de cruzar continentes para llegar a su amado. Una madre está lista de pelear con un león para salvar a su hijo por el amor. Es algo que existe, es tan poderoso. Dios dice en el Sagrado Corán que Él puso amor en los corazones, en los corazones. Y Dios es amor en el Sagrado Corán. Y al sentir el amor, uno siente Dios. Yo creo que cada vez que uno siente amor por su señora, por sus padres, por sus hijos, es sentir Dios. En tiempos de las Sagradas Escrituras, era muy difícil moverse de un lugar a otro. O sea, uno nacía y casi siempre permanecía y moría en un lugar donde estaba. Entonces, quizás era más sencillo entender el mundo acorde a ese lugar. Hoy en día, con la capacidad de volar y de recorrer el mundo, ¿alguna vez pensó si hubiese nacido en otro lugar, quizás hubiese sido de otra religión? Como le dije, creo que el musulmán es de origen musulmán. Todos nacen musulmanes, todos nacen puros, y solo hay que volver a su ser original. Si mis padres eran cristianos o judíos, puede ser que era un judío por un tiempo. En Islam nos enseñaron no seguir ciegamente la religión de sus padres, de nuestros padres. Perdón, en el Islam se enseña que, a pesar de que tus padres sean de religión, musulmán o judío o lo que sea, uno tiene elección. Uno tiene elección. Uno tiene que investigar, uno tiene que tener fe y certeza en Dios, porque solamente culturalmente seguir una religión es un poco hipocrítica, ¿no? Es hipocritical o hipocrítico. Y no, uno tiene que investigar, uno tiene que estudiar, uno tiene que buscar a Dios en su vida. Y comparando con otras perspectivas, ¿a usted qué lo hace sentir que la suya es la adecuada, la perspectiva adecuada de la vida? ¿Esto de que Dios es amor es lo fundamental? ¿Puedo repetir la pregunta? No, digo, mirando otras perspectivas de otras religiones, lo que a usted le convence es que esta percepción de que Dios es amor, ¿eso es lo que le hace entender la religión como una herramienta? Sí, sí. Islam es una religión que se puede aplicar en la vida, no es solamente el culto, no solamente enseña el culto, Islam enseña cómo hay que vivir con el vecino, la pareja, los niños y los padres y la sociedad. Y la herramienta clave es el amor. Con el amor podemos vivir bien con todos y tener paz interior y sin amor, con odio no vamos a tener paz con ninguna persona. ¿Cómo es un día cotidiano para alguien que profesa esta religión? Porque, por ejemplo, para un católico puede ser pasar frente a una iglesia y persignarse. En el caso, ¿qué no se puede dejar de hacer en el día con respecto a la religión? Nosotros, musulmanes, rezamos cinco veces al día, una vez antes de amanecer, otra en la tarde, más tarde, en la tardecita, en la noche, cuando oscurece. Hay una cosa que los musulmanes rezan cinco veces al día. También, los musulmanes trabajan como cualquier otra persona y disfrutan la vida como las otras personas. Hay restricciones, claro, un musulman no toma alcohol y tampoco tiene relaciones antes de casarse. Hay, claro, la religión, por nuestro beneficio, enseña cómo vivir. Cinco veces. Cinco veces. No hay forma de, bueno, estaba haciendo otras cosas y no pude hacerlo hoy o hay que parar todo para rezar. La oración es cuatro o cinco minutos, no es mucho tiempo y si quiere tardar cinco, diez, quince minutos, uno se puede tardar unos minutos para recordar a Dios. La idea es recordar a Dios, dar gracias y reconectar con Dios cinco veces en el día. ¿Y cómo cambia el hecho de ser musulmán en un, fuera de un país musulmán, en un país que no es musulmán? ¿Hay limitaciones o no? Yo no veo limitaciones. Puede ser que los paraguayos conversos ven más limitaciones porque hay mucha presión de su familia, si eran católicos o otra religión. Estos tipos de cosas, pero por la ley paraguaya o por la ley de estos países latinoamérica, no creo que haya problema de ser musulmán. Cambio, usted es muy joven, pero de todos modos, la pregunta me parece que es importante. ¿Cambió la manera en que la Occidente empezó a mirar a la religión después del 11 de septiembre del 2001? ¿No? Claro, porque después te refieres a los atentados. A los atentados. Sí, claro, había mucha propaganda contra Islam como una religión y contra los musulmanes en general. Y había mucha persecución, mucho más control a los musulmanes cuando viajan. pero ahora yo creo que todo está mejor que antes. ¿Existe una visión del paraíso en la religión, en el Islam? Sí, el paraíso es el más allá. Después del muerto uno se va al paraíso. Islam no tiene monopolía sobre el paraíso. Alguien que vivió bien o vive bien y hace bien sin importar de fe va a entrar con el perdón de Dios van a entrar el paraíso. El paraíso es estar con Dios en el más allá. El infierno, el concepto del infierno en Islam es un hospital, es un lugar temporal. Cada persona al final va a entrar al paraíso para nosotros, sea judío, cristiano, ateo, musulmán, cada persona eventualmente va a entrar. Y va a convivir nuevamente en la eternidad como en este mundo con diferencias. Vamos, nuestra alma va a pasar allá, no vamos a tener un cuerpo físico. Y el infierno es un estado previo a llegar al cielo, al paraíso. No, sí, no vivió bien, sí, pero si alguien vivió bien no va a pasar por el hospital o el infierno. Hay muchos hospitales en Paraguay que pueden ser considerados un infierno en el día, hay que decirlo, pero no es de lo que estamos hablando. ¿De qué manera se contempla la sexualidad en el Islam? ¿Es tan restrictiva como en otras religiones también? Porque usted me habló de, previo a llegar al matrimonio no habría que tener relaciones, pero ¿hay algunas otras restricciones? En la sexualidad, no, el Islam acepta y celebra la sexualidad, pero en sus límites que es cuando uno se casa y eso tiene su sabiduría, su filosofía. Uno va a preguntar que hoy en día tenemos control, tenemos eso, eso, eso y por qué no podemos. Y a veces deja cicatrices estas relaciones que la gente tiene sin compromiso. Uno piensa que va a casarse, otro piensa que no. Y eso, eso tiene muchos traumas psicológicos. También, tenemos que decir que hay muchos niños que crecen sin sus padres por estos problemas, porque no se casaron, porque se fue. Eso no significa que, yo conozco muchas personas que crecieron con madres solteras, son buenísimas personas, no es, pero ¿qué pasaron a este niño, toda la vida esperando a un padre? es que Islam evita esos tipos de cosas y también da a la mujer una protección a través del matrimonio. Y en el caso de la mujer, yo no sé si entra en la propaganda que pueda considerar usted, pero siempre se habla como que la mujer es a ojos de occidente como una ciudadana de segunda, porque como que no puede realizar todas las tareas que si el hombre o no tiene las mismas libertades. Yo digo que tiene más que las mismas libertades y puede, mi señor puede hacer más que yo y es más capaz que yo, mucho más capaz y mucho más inteligente. Yo no veo a la mujer como una ciudadana de segundo nivel. En Islam, ¿qué enseño? Islam les dio derechos a las mujeres de estudiar, trabajar, elegir su marido, de hereder bienes. Islam enfocó más en el intelecto de la mujer, en su capacidad, en su piedad, más que solamente su belleza. Hoy en día, la mujer, primero, ¿cómo se viste? ¿Cómo se, cómo se, cómo es su apariencia? y es lo más importante. Hay una industria que de mil millones de dólares que venden a las mujeres que tienen que verse así o usar este maquillaje. En comparación, Islam enseñó que la mujer por ser una persona es importante. Tenemos que respetar a la mujer por ser un ser humano. Y eso tiene que ver también, es como una, casi que una respuesta a esa industria, el hecho de que en algunos países se tenga que usar el velo y donde son, si hay más restricciones. El velo es algo, no es algo nuevo en el Islam. Los católicos, las católicas usaban velo y todavía usan velo. Los judíos, los, y también los hindús y varias religiones usaban y usan velo. Y es una forma de, y María, María, madre de Jesús, quien era una santa, una persona piadosa, no el santa de como los católicos le adoran, pero una persona piadosa, usaban el velo. Entonces, es una forma de mostrar devoción a Dios. Y en cuanto a la diversidad, ¿cómo maneja el Islam estos tiempos donde, bueno, hay a lo largo y ancho del mundo grupos de homosexuales o lesbianas y todas las consonantes y vocales posibles que buscan mayores libertades? ¿Son, pueden ser recibidos también dentro de la religión o hay ciertas restricciones? Es, el Islam es una religión diversa, tenemos gente de todas partes del mundo. De la sexualidad, como le dije, antes de casarse no se puede practicar. y de la homosexualidad, nosotros no tenemos amor para todos, odio para nadie, no tenemos odio para nadie, pero tenemos una diferencia de opinión sobre este acto, esta manera de vivir. y creemos por la biología que el propósito de un ser humano es pasar sus genes, su genética a sus hijos. Eso es uno de los propósitos biológicos que un ser humano tiene. Y eso no es en línea con la biología del ser humano. Pero desde esa quizás inmoralidad no debería ser castigado. Islam no tiene castigo para esas cosas si están en privado. Si no está abiertamente, no, Islam no tiene castigo por la sexualidad de cualquier forma, aunque está escondido. Desde su punto de vista, ¿hasta qué punto debe entrar la religión en las decisiones de un gobierno? Esa separación iglesia-estado que se habla mucho, ¿tiene que ser parte o no tiene que ser parte? Yo creo que el gobierno tiene que ser parte, totalmente aparte y libre de la religión para hacer sus decisiones. Tiene que ser parte. Estamos aprendiendo bastante, pero nos queda un bloque más de muchas preguntas. De muchas preguntas. Venimos enseguida. regional.com.py Tenés toda la información si estás buscando préstamos para potenciar tu negocio. Son los préstamos del Fogap y tenés muchas ventajas. www.regional.com.py Estos tiempos de pandemia son tiempos de incertidumbre y creo que todos buscamos alguna que otra respuesta. ¿Es necesario Dios para poder ser feliz plenamente? Para ser feliz uno tiene que tener paz y seguridad. Yo creo que un ser humano busca algo. Tiene un espacio en su corazón y busca cosas para llenar este espacio. Y muchos toman, muchos buscan este paz, esta felicidad en la mujer, en la plata, en las cosas materiales también. Yo creo que este espacio tenemos que llenar con Dios. y al llenar este espacio con Dios podemos tener paz y con este paz vamos a tener una felicidad duradera. La felicidad no viene de las cosas materiales. La felicidad, la felicidad, si por un tiempo compramos un celular, un auto, sentimos feliz por un tiempo y después unos meses queremos otra. Y la paz duradera es ser contento, querer lo que ya tenemos y tener una paz y la paz viene de Dios. ¿Cuántos son en Paraguay los que profesan el Islam? Los musulmanes en general tienen que ser en miles de personas, pero yo no tengo un número exacto de todos los musulmanes en Paraguay. Y hay muchos descendientes, un amigo... Gente que inmigró... Inmigró y mezcló que hay un amigo mío, Martín Nasta, su padre, me contó que dicen que casi el 30% de las personas son descendientes de los árabes. Claro. Sí, Martín, originalmente esos bolsos son sirios, ¿no? Son de sirios. Sí, sí, descendientes de sirios. Bajo el punto de vista de que todos nacemos musulmanes, pero a mí me bautizaron y mis padres son católicos. Si un día vengo y digo quiero conocer más, quiero llegar, ¿qué gano? ¿Qué me ofrecen? ¿Cuál es la...? Mi trabajo es difícil, porque yo tengo que decir que nosotros no tenemos relaciones antes de casarse, no tenemos cerveza, alcohol, entonces... Ahí hay un problema, No está la puerta, ya puede... No, Islam, ¿qué ofrece? Islam ofrece un camino correcto, un camino recto, la verdad es directo, uno puede estudiar, preguntar, cuestionar y tener respuestas de las preguntas que tienen y Islam tiene las respuestas. Si uno viene con sus preguntas, Islam va a tener respuestas después con las preguntas. ¿Y cómo cree que perciben los paraguayos al Islam? Hay diferentes sectores de Paraguay, hay diferentes grupos, algunos nos dan la bienvenida, les gusta vernos y nos saludan, y también hay grupos que tienen miedo y piensan que es una religión, no sé, una religión extremista, o no saben, son ignorantes de lo que es Islam realmente, no saben que los musulmanes creen en Jesús, hijo de María, creemos en Moisés, creemos en Abraham, es una religión abrahámica y yo creo que muchos no saben eso. Y en esa línea de la propaganda de comienzos del 2000, es que se decía con mucha constancia alguien que comete un acto terrorista bajo un manto religioso, cuando llega al paraíso tiene 72 vírgenes, eso yo lo escuché desde chico. Sí, eso es totalmente una mentira, es totalmente falso, no hay ningún dicho ni ningún versículo del sagrado Corán, eso es pura propaganda contra el Islam, no es algo que enseñó el sagrado Corán ni el santo profeta Muhammad. ¿Y qué le dice a usted a alguien que quizás desde la ignorancia tiene temor al Islam? ¿Qué quiero decirles? Si yo le digo tengo miedo, ¿qué le responda? Creo que estudiar un poco, buscar leer nuestros libros o lo mejor es venir a nuestras charlas, hablar con musulmanes en persona para quitar sus prejuicios que tengan. Una vez un intendente de una ciudad acá que se llama Mariano Roque Alonso apareció vestido y era muy particular porque dijo me convertí al Islam y era como esto es raro, o sea, hay gente que también como que banaliza la religión desde ese lugar. No sé si le ha pasado como que hay gente que se pone de moda se puede decir y quiere sin conocer plenamente quiere sumarse a algo no creo que sea el camino ¿verdad? No, es el camino nosotros enseñamos a aprender como le dije que no tenemos monopolía sobre la salvación no estamos vendiendo la salvación estamos enseñando cómo ser más espiritual cómo tener conexión con Dios cómo recibir al amor de Dios y cómo proyectar este amor en el mundo enseñamos una manera de vivir y no hay un apuro de convertirse en Islam porque como dije todos nacimos musulmanes y estamos en camino a volver a ser musulmanes la oferta la oferta del pastor fue tentadora porque me ofreció salvación eterna pero es diferente sí puede tener salvación eterna pero uno tiene que no a través de decir unas palabras uno tiene salvación uno tiene que conectar con Dios tiene que hacer buenas obras y uno por persona si es buena está haciendo bien haciendo caridad no hizo nada mal a nadie y es judío cristiano o ateo va a tener salvación ¿por qué cree que una escritura sagrada de hace un siglo y medio no que un siglo 1500 años 1500 años 15 siglos todavía está vigente ¿por qué? ¿qué hay ahí que le da vigencia tanto tiempo después? El sagrado Corán es la prueba de Dios y del Islam Dios dijo en el sagrado Corán que este libro no va a cambiar y hace 1500 años tenemos el sagrado Corán nunca fue modificado nunca fue cambiado y hay varias sectas de los musulmanes hay más que 70 sectas de los musulmanes y todos tienen el mismo sagrado Corán es un libro que hoy en día se puede aplicar cada versículo del sagrado Corán en nuestra vida no es como los libros antiguos que fueron modificados o fueron mandados solamente para un pueblo por ejemplo la Biblia Jesús vino para los israelitas y su libro era para los israelitas y tenía una misión muy específica el santo profeta Muhammad la paz y las bendiciones de Allah y en con él vino para toda la humanidad y este libro es para toda la humanidad y para todos los tiempos y se puede aplicar las enseñanzas del sagrado Corán hoy en día como antes las religiones se tienen que adaptar a la sociedad o la sociedad se tiene que adaptar a la religión un poco de los dos ¿no? la religión ¿qué es la religión? la religión es los mandamientos de Dios como hay que vivir respetar a los demás el concepto de igualdad de la justicia si una sociedad no está practicando la justicia o la igualdad que lleva a los pobres a preso y deja a los ricos la sociedad tiene que conformarse con la religión la religión enseña la moralidad la ética la sociedad tiene que adaptarse con la religión en este sentido Mahoma es considerado un profeta un profeta de Dios y hay otros profetas también aceptados como que existieron o solamente Mahoma el Islam es una religión abrahámica tenemos en Abraham Moisés Jesús Isaac Ismael tenemos en todos los demás profetas ¿y por qué para algunas personas que profesan el Islam está mal dibujar a Mahoma o caricaturizarlo? nosotros las imágenes de profetas y las imágenes de Dios están prohibidas en la religión porque la gente después van a adorarlo como pasó en otras religiones que hicieron imágenes y la gente comenzaron a adorarlo nosotros no podemos parar a alguien a hacerlo no hay coacción en la fe y no podemos parar a alguien si alguien quiere hacer algo podemos solamente decir y usar nuestro poder de hablar a decir que eso por estas razones sus actos dañan nuestros sentimientos pero tomar alguna acción contra alguien que hace caricaturas o lo que sea es contra nuestra fe o sea un acto de venganza es injustificable desde ese lugar totalmente injustificado totalmente injustificado de tomar rebrasalias o venganza cuando hay un sistema judicial hay policía y todo eso entonces uno no puede tomar la ley en su propia mano en el slum y por qué de todos modos pasa eso es porque alguien es muy pasional porque tiene porque en el mundo siguen pasando esas cosas hay personas que realmente no están bien en su cabeza su mente y por eso hay personas que no entienden bien la religión hay fanáticos hay personas locos digamos que hacen estos tipos de cosas pero no es común hay en todas las religiones claro claro pero cuando un musulmán uno profesa la religión del islam eso sale en la primera página del periódico y cuando un católico hace algo maltrata a su señora no se culpa todo el catolicismo pero si es musulmán se culpa a todos los musulmanes alguna vez se preguntó qué pasaría si no existieran las religiones es buena pregunta nunca pensé pero yo creo que la religión es parte del ser la religión es una forma de vivir y Dios es parte de cada ser humano y cada ser humano iba a buscar conectar con Dios si la religión no existía qué es peor un ateo un judío o un cristiano no nosotros nuestra lema es amor para todos odio para nadie entonces tenemos amor para los judíos cristianos y los ateos y mejor sería ser profesar el islam para sí es mejor profesar la religión no no profesar la religión es mejor practicar la religión que es la justicia la igualdad servicio a la creación de Dios sí es mejor practicar las enseñanzas del islam no solamente profesar no solamente de la boca afuera islam es una religión que enseña que los actos los hechos tienen que estar en armonía con las creencias uno no tiene paz porque cree que hay que vivir honestamente y está robando entonces esa persona nunca puede tener paz porque su ser y su hacer no están en línea islam enfoca mucho en el hacer tenemos que hacer bien las enseñanzas de las heridas escrituras como por ejemplo en el caso de otras religiones los mandamientos son extensos son muy amplios pero en estos tiempos donde la atención es tan poca si pudiésemos poner en un tweet ¿cuáles serían las dos enseñanzas fundamentales? tenemos que conectar con nuestro creador y tenemos que servir y ayudar su creación ¿es mejor ser un ateo y buena persona o religioso y mala persona? ser ateo y buena persona punto para el ateo si Dios es omnisciente y lo ve todo y es parte de todo ¿existe finalmente para los humanos el libre albedrío? el libre albedrío el tener libertades de poder elegir lo que hacemos siendo que estamos controlados por esta entidad que si Dios sabe lo que vamos a hacer como un profesor sabe que este estudiante no va a pasar sus exámenes él sabe pero eso el estudiante no pasa porque no estudió y nosotros tenemos la libertad dentro de este planeta de hacer pero Dios sabe lo que vamos a hacer este planeta es muy bueno porque ¿qué pasa si ahora que estamos explorando otros planetas un día encontramos vida en otros planetas ¿se puede explicar también con nuestro Dios y con esta tierra? el sagrado Corán menciona otros mundos y otros planetas entonces es más amplio cuando viene vamos a tener una prueba más del sagrado Corán cuando tenemos los extraterrestriales punto para el Islam ¿por qué no consumen alcohol? alcohol en Islam es prohibido Islam prohíbe cualquier cosa que no nos deja adorar a Dios cuando uno está borracho todos sus sentimientos todos están cubiertos no no se puede pensar bien no se puede adorar bien y el otro propósito del Islam es servicio a la humanidad cuando uno está borracho tampoco puede servir a la humanidad bueno el problema con alcohol es que si vemos mucha gente piensa que yo pero yo solo tomo un vaso de vino yo solo tomo un poco entonces mi doctor me dijo que tome una copa de vino de Israel si había estudios antes pero quien fundó estos estudios tenemos que ver eso también yo creo que es muy dañín tiene mucho dañino al hígado el cuerpo es muy mucha toxina para nuestro cuerpo en un lado segundo lado es de la sociedad los problemas que existen en la sociedad relatado al alcohol si vamos a algún comisaría algún hospital vamos a ver que muchos de los casos están relatados al alcohol muchos de los abusos están relatados al alcohol muchos de los choques están relatados al alcohol es algo que realmente tiene más lado negativo que positivo el positivo del alcohol es pasear un rato un ratito con amigos bien pero el efecto negativo es mucho más grande y encima hay gente que que cobran sueldo no sé dos millón y gastan un millón y medio en cerveza entonces en Islam es prohibido por varias razones del alcohol y las entiendo que las demás sustancias prohibidas también deberían estar en la misma línea como las drogas claro las drogas cada droga sí claro algo que nos marea está prohibido en Islam si pudiéramos actualizar el Islam creo que hasta el celular estaría prohibido porque yo le encuentro cada vez cosas más negativas al internet y a los teléfonos que positivas nosotros vemos el celular y la tecnología como herramientas depende de cómo uno se usa la tecnología está bien o malo y a nivel cultural y de consumo el cerdo también está prohibido como para consumo sí el cerdo estaba prohibido para los judíos también los israelitas Jesucristo nunca comió cerdo es un animal que siempre en la región fue prohibido para los profetas y sus seguidores y por qué hay gente que come es parte de muchas culturas alguien estaba contándome que es parte de la cultura de España cerdo ¿por qué los musulmanes no comen cerdo? la respuesta científica es que el cerdo es una carne que tiene mucho más toxinas que otros tipos porque el sistema de por ejemplo la vaca tiene cuatro estómagos procesa bien y extrae todas las toxinas el cerdo no tiene este sistema y la comida pasa en dos o tres horas y también es un animal que come basura come la suciedad y es un animal que vive en lugares sucios y nadie va a gustar si le llamamos chancho o cerdo es un animal sucio y por eso Islam prohíbe comerlo hay muchas cosas buenas que puedes comer en lugar de chancho hay pescados hay miles de tipos de pescado pollo pero el ser humano quiere comer lo que está prohibido y lo que pasa que estoy imaginando una costillita de cerdo y quiero discutir pero entiendo que es un rasgo es un rasgo cultural está bien finalmente que cree que no le pregunté en esto cosas que quiere saber la gente sobre el Islam que le hayan preguntado por qué existe sufrimiento la gente quiere saber por qué la gente sufre y en pocas palabras hay sufrimiento en el mundo porque sin sufrimiento no hay progreso uno sufre uno tiene una enfermedad busca el remedio la medicina inventa y no van entonces pasamos por sufrimiento no tenemos que quedar en el sufrimiento tenemos que buscar solución y salir del sufrimiento son pruebas y para conocer nosotros mismos como somos porque si todo está bien siempre es fácil ser buena persona y cuando estamos en situaciones difíciles o estamos sufriendo algo ahí vamos a ver nuestra carácter real el sufrimiento es necesario para un ser humano para entenderse y también para el progreso si no había sufrimiento no había progreso y no yo no quiero vivir en un mundo sin progreso y no creo que nadie quiera vivir en un mundo sin progreso muchas gracias por habernos recibido gracias por tenerme así se acaba una edición más de un ateo en busca de fe Chilling in the name ¡Suscríbete!